¡Suscríbete! 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 ¿Para mí? ¿Quién se protege? ¿Están bajos acá, el loco? ¿Aquí le parece bien? Son depreciables, boludo. ¡Para esta les paga! ¡Joder puta! ¡Te van a matarlo, uno por uno! Atrás del casco este que el palo te escondés, el loco. ¡Hay esto! ¡Se van a la uno! Lástima... Lástima por nosotros hace 16 años que lo curamos acá dentro. ¿Y ahora lo echen así nomás? ¡Para la gente es fácil! ¡Pero lo están atacando a nosotros! ¿Cómo no van a venir a sacar sí, macho? ¿Cómo no van a venir a sacar sí? Y bueno, y por eso mismo. Si no, ¿cómo no entendés a nosotros? ¿Cómo no van a venir a sacar con los palos? No somos delincuentes, somos todos trabajadores. ¿Cómo no van a venir a sacar sí? Hace 16 años que lo curamos, ¿verdad? ¡No estás como los perros! ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¡No somos ni un delincuente! ¡Estamos recalmando nuestros derechos! ¡No te caen hasta la vergüenza, loco! ¡No te caen hasta la vergüenza! ¡No somos todos! ¡Nos estamos en el centro! ¡Somos laburantes, loco! ¡Somos trabajadores! ¡Nos siguen hasta la ganga! ¡El campeón es pues! ¡Esta de los palos! ¡No! ¡ SIYAS! ¡ול despertaremos! ¡Seráます! ¡Sí, va a ir! ¡ kilometrémos! ¡No ocupemos de vistas a la hora! ¡La orden forma de caer! Gracias.